New Jersey es una finca aparte Si Lo Nice Una linda vista Lo Nice Mira que lindo se ve eso Long Island aquí? No Si Long Island, Cunning Island parece Lo Nice Eso es un mall vean, grande Eso es un mall Y al Gucci Está bueno no? Si Miren como tienen todos los árboles Los árboles de plata papá American American Miren que lindo está esto Si Ya da mucho mall Un poquito Ay ya Adentrado Vamos a pasear por abajo Miren Miren Que hacen cargas de caballos Que onda Bien Y esto del mall Todavía? Imagínate eh Oiga Esto si esta grande eh Esta en iglesia o que es? Esta en iglesia No pues Esta bonito Esta beautiful Dice el Glingon Beautiful Bueno Estamos conociéndonos No? Nos encontramos ahorita En el Staten Island Conociendo nuevos senderos Nuevos caminos Que vean Que vean Pate Tabernas Tabernas? Wow Miren que chingueve Se ve la villa eh Miren que chingueve se ve la villa eh Y Ah es de a że tira otro mold o que? Eh cual? Miren aqui o este otячapa Ese? Sire Venga aqui se ve que esta plátano yeah A que rico o sea!! Esta es la exclusiva Bueno nice ¿Te da otro mole ese? No, no creo. ¿Parece? Aquí con el parcero viendo nuevas cosas, nuevas vías. ¿Para qué es el parcero? Ya. Nuevas carreteras. Así es, parcero. Oye, ¿Has visto la foto? ¿Vio la foto? ¿Qué es eso? ¿Esto es como por allá? No. ¿Alguien tomó una foto de alguien? Uy, pasa porque está lleno de cámara o yo. No se toma las fotos, mami. No se toma las fotos. No se toma las fotos. ¿Puedes correr? ¿La velocidad? No, no, de largo 1 hora 11 minutos Infiniti Aquí si hay muchas tiendas Dileles Infiniti Acura Mercedes Benz Yo me vengo a ir para acá Me vengo a ir para esta Venimos para acá Si agarramos Si agarre Jorge en la tienda Y nos venimos para acá Aquí hay un apartamento para que les quede los dos Otro mall mire Mercedes Gracias Bonita vista Claro No 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 No